¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 6 rounds en categoría Super Volter. En el rincón azul, con un peso de 66,600 kilos. Récord oficial. 6 combates realizados. 6 triunfos. 2 ganadas antes del límite. Para el hombre que viene de Campus de Maldonado, Uruguay. Y el látigo charrúa, Víctor Rodríguez. Y en el rincón rojo, con un peso de 67,500 kilos. 6,7,500. Récord oficial. 5 combates realizados. 2 triunfos. 3 derrotas. Para el hombre de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Alán Randazzo. Primer round. Alán Randazzo. Randazzo. Perdió sus últimas dos peleas. Con dudas. Perdió frente a Nery Muñoz. En una pelea a 6 vueltas. Con los golpes en la nuca. ¿Sí? ¿Bucal? ¿Bucal? ¿Me muestra? Salúdense. Después no hay más saludos. Si acaban los saludos acá, ¿eh? ¿De acuerdo? A sus rincones, vamos. Abajo. Enfático, Zaragoza. Vamos. No me toqué más la lona, ¿sabés? Con los guantes. Bien. Y primera pelea en esta temporada para Alan. Vamos. Segundos afuera. Primer round. Cierra la campana. Comenzó. Cierra la campana. Empiezan las emociones. Pantalón rojo para Randazzo. Azul para Rodríguez. Y atención que ya el probador pasa al ataque. Buena peca. Lo señalamos en el andar de Randazzo al ring. El récord es negativo, Silvana, pero... Recuérdemelo el récord, por favor. 2-3-0. Perdió en su debut. Buen combate. Frente a Joan Pachado. Y en sus dos últimas presentaciones. Le ganó a Carlos Lassiar y a William Cuevas. Ajá. Y aquí ante Víctor Rodríguez, el uruguayo en victoria. Con dos ante el límite. Muy bueno. Siempre regala tamaño. Muy bueno. En esta categoría, Randazzo. Pero es explosivo para meterse en la corta. Veremos cómo resuelve ante el uruguayo. Buena derecha allí. Parejo. De Rodríguez. Ahí metió un gancho justo. Parejo. Boxeador de un golpe, Rodríguez. Qué buena mano. Cross de derecha. Cross de izquierda. Es claro, Rodríguez. Tiene con la mano buleada, Randazzo. Excelente. No, 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 no. Siga, siga, siga. Genial. Ya va. Allí, del de Maldonado que tiene buen alcance. Domina el combate. Lo espera, Rodríguez, cuando se acerca Randazzo. Muy bien. Ahí recién saca el estiletazo. Excelente. Atención que metió el límite izquierda en réplica, Randazzo. Se toma su tiempo. Entiende que no se puede regalar el argentino. Ajá. Atención que se va bien el plexo con el upper. Rodríguez. Trabajando con la izquierda largo. Randazzo. Excelente upper. Seguimos. Gancho de izquierda. Sí, bastante parejo el primer asalto. Sobre todo porque Rodríguez es un boxeador que no construye una combinación. Le da tiempo a Randazzo a pensar. Lo domina. Buena derecha de Randazzo. Siempre ha sido inteligente para explotar el mínimo resquicio del argentino. Así lo complicó el Nere Muñoz. Buen combate. Hablamos de una de las promesas del boxeo argentino. Quiere achicar y jugársela al derechazo a fondo, Randazzo. Que también busca un solo golpe. Hay poca acción. Excelente. Quiere meter la última foto a Rodríguez. Castigando abajo. Cruzó Randazzo. Llegó Rodríguez. Derecha por izquierda. Lindo intercambio al final. Segundo round. En su esquina. Comenzó. A Víctor Ezequiel Rodríguez. El uruguayo de Maldonado de 25 años. Yurnet. Segundo round. Un buen cross. Salió a lo loco. Randazzo. Buena persona. Ese es el estilo. Siempre regalando tamaño. Y necesitando esos saltos. Esas explosiones. Allí va. Buen paso atrás de Rodríguez. Que mete ya. Buen combate. Necesita más el uruguayo Silvana. Como es a derecha. Es el invicto. Es el lado A. Aunque entró en el rincón azul. Ajá. Uno, dos. Firme allí de Rodríguez. Muy buen. Atención que filtró a la derecha. Y responde Randazzo. Muy bueno. Responde siempre el Randazzo. Sí. El respondón sería un buen apodo. No tiene Randazzo. Anote por ahí. Es muy malo, Yurnet. Yo sé. Parejo. Pero antes que no tener... Parejo. Estudia la maniobra el uruguayo. Ahí está el tiempo muerto, Utelea. Y los segundos pasan. Se la quiere jugar a fondo con el uno, dos. Rodríguez. Tira el llave. Pero muy pausado el boxeo del oriental cruzó la derecha. Randazzo se planta. Rodríguez con el gancho. Atención que en esos encuentros puede pasar cualquier cosa. Erraron los dos. Claro. No lo voto del todo superior al 6-0, Silvana. Excelente. Como le decía anteriormente, lanza poco. Sí. Y el boxeo moderno demanda tirar más. Ya lo vemos en Castaño, justamente en esta división. Cuando estamos entrando en el último minuto. No se premia tanto el detalle hoy en día. Hay que tirar cantidad de golpes. No solamente... Excelente, Apa. Atención que ya los dos. Con la derecha se planta Rodríguez, lleva abajo. Gancho izquierda. Sale del fuego Randazzo para recalcular. Gancho izquierda. De hecho hay que tirar cantidad para que venga la gancho. Conservo la misma óptica. Apreciando en este asalto, igual que la vuelta anterior. Round parejo. Pocos golpes. Algunas intervenciones en ambos. Y decido de esta forma... Tercer round. Comenzó. Tercer round. Se arma la pelea, se arma, se arma. Tiene algunos cruces buenos. Le falta continuidad. Quiere jugar a fondo con la derecha Rodríguez. Un buen boleado. Queda la impresión Silvana de que de a rato los dos esperan. Bien. Y en la espera... Buen combate. No pasa nada. Quiere buscar al cuerpo Randazzo. Es tiempo perdido, mucho bache. El ring tiene mesetas, metafóricamente hablando. Lo espera en la esquina neutral Randazzo. Apostando a la contra. Tira, tira, tira Rodríguez. Quiere abajo. Lo llama Randazzo. Vení, vení, vení. Quiere que se le acerque. Esa es la estrategia. Va con la izquierda. Atención, cometió. Buen shot. Randazzo. Un recto de izquierda, más bien. Sorprende que lo invita a venir Rodríguez. Pero después no se quiere quedar ahí. En el fuego, contrafuego. Parejo. El uruguayo le escapa al roce. Qué buena mano. Randazzo, las tres que perdió Ragazza fueron con invictos. Hoy enfrenta a otro. Una carrera difícil. Cross de derecha. Cross de izquierda. Pero ahí está. Tiene que ir a la derecha Rodríguez. Estira ya. Genial. ¿Cuántos boxeadores tienen en sus primeras peleas una campaña con rivales así de invictos? Muy pocos. Sí. La verdad es que la mayoría siempre elige con récords negativos. Se me viene solamente a la cabeza el huracán Fonseca que enfrentó mucho invicto. Hoy en día él es uno. Excelente. Pero en general a quien le ponen sus escollos le va mal. Ataca con la derecha Rodríguez. No pierde la calma el uruguayo, pero parece que le falta un cambio de ritmo. Está obedeciendo. Buena guardia. Mentalmente domina, Alan. Buen round. Excelente. 50 segundos a ver quién quiebra la vuelta. Gancho de izquierda. No ha pasado mucho aquí. Gancho de derecha. Aquí está la meseta Raza. Aquí. No domina. La domina. Hay huecos. Eso. Desperdiciados. Está viendo un buen compadre. El uruguayo quiere con el gancho. Responde arriba. Con la derecha Randazzo. Es la pelea que le conviene a Randazzo. Los pocos golpes. Por eso digo que gobierna mentalmente el ritmo. Excelente. Cuando ya se va. El round. Mide, mide Randazzo. Espera. Va con izquierda. Toca cuando suena la campana. Cuarto round. Quedan tres. Entramos en la segunda mitad de combate. Todo suyo. Cuarto round. Bueno. Parejito, parejito por ahora. Un buen cross. Medio punto para Randazzo. Atención que metió. Dos lindas manos cruzadas. Randazzo. Tiene esto el argentino. Un hueso duro de rober. Va a necesitar un poco más Rodríguez. Y además si hay un boxeador sobre el ring que quiere buscar el combate. Es el argentino. Allí busca. El de Uruguay. Busca cantidad también. Collero en Valladona de la esquina, Randazzo. Le dice dale, dale que me parece que el plático percibió que algo bueno puede pasar si acelera su pupilo. Muy bueno. Muy bueno. Si yo le digo quién es el invicto Silvana, usted no sabe. No. En función del desarrollo de la pelea. La moneda está ahí en el aire. La sortija aún. Nadie lo ha agarrado. Se la quiere. Pablo García fondo. Rodríguez. Pero falla. Más de lo que acierta. Buen trabajo con la cintura de Randazzo. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Se luce con el visteo el argentino. Domina el combate. Yari se cansa Rodríguez. Quiere con la derecha. Claro. Muy bien. Tira mucho. Llega poco el de Uruguay. Ahí quiere con la izquierda. Se la quiere jugar con el upper. Falla con el cross. Randazzo. Ahí metió linda derecha. El argentino. Dano el cruce a Randazzo. Está dispuesto a aguantar y contragolpear. Vamos. Lo respeto bastante Rodríguez a Randazzo. Buena guardia. Quizás un poco de determinación. Para sentirse dueño del ring. Excelente upper. Cursó la izquierda Rodríguez. Claro, pero es de izquierda. No toma un golpe más cuando llega a destino. Gancho de derecha. Se retira de la acción y después todo vuelve a empezar. Atención que hubo un golpe bajo. Domina. Claro. Obvio. Evidente. Después cuánto duele. Solo Randazzo lo sabe. Tiene un minuto para recuperarse. Zaragoza seguramente le va a dar. Y atención porque un punto menos ya en el cuarto puede ser algo importante. Ahí está. Luego tiene hasta dos. Si con un minuto no se recupera, tiene hasta dos. Pero cuando pasa el minuto, el árbitro le advierte la situación. Salió enojado Randazzo. Puso bien la izquierda Rodríguez. Atención que otra vez se planta el uruguayo tirando a fondo. Mete derecha. Está bien. Un buen combate. Recuperó aire Randazzo pero perdió los encuentros allí. Se va el round. Muy bien. Es el momento ahora del charrúa que quiere. Pero cruzó linda izquierda. Randazzo. Excelente. Se planta Rodríguez derecho arriba del argentino cuando suena la campana. Quinto round. Y entiendo que esto va a seguir así los últimos dos asaltos. Jurnet. Un buen cross. Quinto round. Buena peca. Todo muy cerradito. Un buen bolear. La tarjeta medio punto de Silvana Carcetti. Usted no me escucha, ¿no? Pero yo le he dicho 39 iguales. Buen combate. Sí. No, no. Por supuesto que la escucho. Solamente ratifico. ¿Por qué me dejó en medio punto? Porque me parece que falló todos los asaltos por medio punto. Ah, como la arregló en el camino. Eso quise decir Silvana. Quinto round. Muy bueno. Y empezó a desprolija la cosa. Buen upper. De Rodríguez cruza a la izquierda. Atención. Bueno. A derecha Randazzo. Pero después respondió rápido con el golpe al cuerpo. El uruguayo. Esto es lo que tiene el duelo. Pasa de 0 a 100 y... Parejo. Después vuelve a la calma. 1-2. De Rodríguez. Parejo. A esta altura, Silvana, el uruguayo no ha dejado una sensación de enorme proyección en la división Supervuelta. Con sabor a poco esta noche la presentación de Víctor Ezequiel Rodríguez. Teniendo en cuenta los números, ¿no? Lo que presenta el 6-0. Genial. Sí. Es como cuando haces un jugo con el polvito y hoy tiene mucha agua. Que tiene sabor a poco. Domina el combate. Quiere, Rodríguez. No utilizo esas cosas yo. Yo tomo agua. Claro. Muy bien. Yo lo tengo que tomar otras cosas, pero no es momento, no importa. No es el lugar. Espera, Randazzo. Quiere al cuerpo. Atención, que cruza los dos. Llegó mejor. Rodríguez. Volvió al visteo, Randazzo. Se me pega. Se me pega. Se me pega. De Randazzo. Me parece que el uruguayo encontró el impacto. A ver si lo sabe aprovechar. Quiere pellizcar con el cross. Randazzo. Igual es duro ese guerrido. ¿Cuántas perdió por no cabo Randazzo, Silvana? Ninguna. Gancho de izquierda. Derecha arriba del argentino para intentar. Gancho de derecha. La última pelea en noviembre del año pasado, frente a Jairo Alviso. Lo domina. En Montevideo. Perdió por puntos en fallo unánime. Y anteriormente lo que marcaba, frente a Neri Muñoz. En un fallo mayoritario. Cruzó la derecha Rodríguez, que me parece que la está quebrando la pelea. Mete abajo. Cierra arriba. No está bien ahora Randazzo. Cansado. Padeciendo la vuelta. A ver si lo sabe percibir Rodríguez. 10 segundos. Aguanta Randazzo. Tira, tira, tira Rodríguez. Es ahora o nunca hay que jugársela ya, porque es el momento, tal vez, de mayor quiebre el duelo. Cuando suena la campana. Sexto round. Comenzó. Bien. Lo llamas a la goza. Bueno. Un buen cro. Último round. Conociendo Randazzo me parece que se la va a jugar. Un buen boleado. No tiene tiempo. Es ahora o la pelea que viene. No hay mañana, Silvana. Y ya tiene dos derrotas al hilo. Un boxeo un tanto apático. Hablábamos aquí con Perazzo el del uruguayo. No es el típico uruguayo. No. Más arriba. Vamos, vamos. Y siempre tiene el mismo gesto, como quien está... Muy bueno. ...girando la tele. Tranquilo. Muy bueno. Trabajando cuenta gotas. Y por ahora le alcanza Rodríguez. Que va. Para la izquierda. Trabajando arriba ahora de Randazzo. Parejo. Parejo. Atención que está de a poco soltando con fuerza. Qué buena mano. El invicto. Pero insisto, Silvana. Como usted dijo. Un golpe frena. Dos golpes para atrás. No hay cantidad. ¿Les falta ambición? Sí. Excelente. Ese apetito voraz. De ataque. No lo tienen los genes. De los uruguayos que hemos visto últimamente, tal vez esté un escalón por debajo. Incluso corriendo a Vidal. Hablando, por ejemplo, del uruguayo Abreu. O de la pesadilla. ¿Con la izquierda? Sí. Muy bien. Que buena mano. Le falta, tal vez, el poder. Excelente. A ver si aprovecha el momento, Randazzo. Aunque quiere salir tirando Rodríguez. Esta noche de Randazzo se puso el overol. Más allá del resultado de la pelea. Entiendo que fue el boxeador que trabajó más. Buena guardia. Con la victoria. No sé si trabajó mejor. Buen aper. De Rodríguez. No aguantó Randazzo que es bravo para recibir. Tira, tira. Rodríguez dice que no Randazzo que sale del fuego. Está cansado el argentino. Va a elegir el momento para la última bala. Gancho de izquierda. Porque quedan menos de un minuto. Gancho de derecha. Y ahí toca Rodríguez. Lo domina. La domina. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. Eso no, eso no, eh. Eso. Vamos. Vamos. Menos de 30 segundos para que finalice el combate. Recién ahí Zaragoza puede advertir el bucal. Sí. Después de este descanso, Silvana se viene la última bomba de Randazzo. La última apuesta. Pensé que me hablaba de Matice, que se veía Matice. Está bien, no, 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 no. En breve el niño terrible aquí. Rodríguez quiere con izquierda, falla con derecha. Se agaza para Randazzo. Quiere al cuerpo, cierra arriba. 10 segundos. Tira, 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 tira el de Maldonado. Llega a poco, tira mucho. Pero ahí está. Va con derecha, falla con izquierda. Sale Randazzo. En plan defensivo, mete la derecha de contra, pero tira Rodríguez cuando suena la campana. Hicieron los seis. Víctor Ezequiel Rodríguez, Alan Randazzo, Uruguay-Argentina. El invicto ante el probador. 10 para Randazzo, 9 para Rodríguez, 58, 58. La tarjeta de boxeo de primera. Y así, de esta forma, repasamos lo mejor del combate. Segundo round. Con el cruce. Siempre llegaron los dos. Siempre los dos estuvieron lejos del rival. En varios momentos hubo pasajes intermitentes. También hubo un poco de escasez defensiva. Y de ambición de ataque. Así repasamos. Lindo cruzado para cerrar la última vuelta. El cross de Randazzo. Las imágenes que elige el Tanito Darañese para repasar lo mejor de la pelea. Fallo del combate. Tarjeta del señor Villegas. 60 a 55. Tarjeta del señor Sabino. 60 a 54. Tarjeta de la señora Jara. 60 a 54. En la sección. Unánime. Ganador por puntos. Ganador por puntos. El hombre del campus de Maldonado. El látigo charrúa. Víctor Ezequiel Rodríguez. Ganó el látigo. Víctor Ezequiel Rodríguez. Unánime. Para mí. Demasiado amplio. Pero triunfo al fin. 7-0. Y a seguir creciendo. Para el de Maldonado.